muy buenas a todos chicos soy jonah ricudo y hoy os voy a enseñar lo que suelo hacer normalmente cada día para levear de una manera un poquitín algo lenta pero además pues sacando provecho para utilizar las las cosas que hago para terminarlas de acuerdo y además pues también para ganar algo más de dinero así que vamos a ello y vamos a empezar por las emisiones que hay por aquí siempre por eso me pongo un buster y utilizo un demo para poder levearlo es un tipo de research estas siempre las cojo y esta siempre cojo todas las emisiones de tickets siempre las cojo porque mientras las hacemos siempre también vamos pues grabando tickets y son misiones pues la verdad es que bastante rápidas de hacer esta es la antiheterogen ya no la necesito porque ya tengo más que suficientes para luego volver a crearlo así que pues esa llana fatal la sigue repitiendo o sea cuando terminéis esa emisión de la antiheterogen seguid cogiendo las boxes porque luego vamos a necesitar esos objetos también al no ser que te los den cuyo caso pues bueno como tampoco cuesta nada pues ya se hacen igual y ahora nos vamos al final del todo del mapa a ver si está el boss es que a veces está el boss porque hay gente que a veces lo sumonea y pasa del boss y a veces pues el boss está ahí todo solo bien pues lo que os comentaba ayer era que a mí me gustaría tener pues eso un mapa de verdandi donde no hubiera ningún tipo de protección y tuvieras que utilizar digimon x sí o sí o sea eso la verdad para mí estaría pues muy genial porque así digamos como que le daremos un uso es como los digispirits bueno o sea los digispirits los bueno los digiex evolution las armor vale que justo la sacan vale vale pero claro eh la sacaron en un mal momento porque claro tú podías ir luego ya pues con agonimon etcétera vale que eran mucho más fuertes y ya ni hablar del momento en el que sacaron a kaiser que eso era ya pues vamos o sea una regalada o sea las armor evolution deberían de haber salido pues desde el mismo momento en el que sacaron las dark tower de acuerdo y que la gente pues no tenía un nivel de de clon de nivel de joyerías muy alto todavía vale ni de chipsets de acuerdo y ahí hubiera estado pues la verdad es que bastante interesante utilizar las esas evoluciones lo que pasa que claro si luego cuando te sacan a chimeiramon o y tal pues claro cuando ya te sacan a chimeiramon te reforman la dark tower la gente ya tiene digimons nivel 99 y con rockies del 99 te ventilas el mapa ese o sea es que no 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 tiene ningún sentido pero bueno ya sabéis a veces la lógica de los desarrolladores está un poquito atrofiada eh estoy utilizando de momento la mega porque quiero subirle su skill su f1 al máximo vale una ya está terminada que esa sencilla la de matar un par de bechitos y bueno como veis también vamos consiguiendo seals que bueno que todos los seals siempre nos nos viene muy bien y 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 Gracias. Bueno, ¿cuánto nos queda de esa emisión? Uno, nos queda uno. Aquí estaba el último, sí, perfecto, bien, ya vamos allí, ya recogemos la emisión, vamos a subirlo, para que no nos molesten, y bien, vamos allá, ahora cogemos este también, y ya empezamos, pues, con los dragmonds, creo que los necesitaba, ahora no estoy muy seguro, ah, no, 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 eso, los dragmonds son de la antithereogena, como ya la tengo hecha, pues no, las necesitamos, vale, no pasa nada, nos volvemos, ya se, así que vamos a los que necesitamos, que necesitamos matar casi de todo. Gracias. 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 A ver. vamos allá. ¿Ves? Osea, es que casi no me toman. Si me han tocado más cuando estaba matando a esos, los, 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 la champions que nunca me sale el nombre, los Dorugamon. Cuando estaban matando a esos, cuando me han hecho algo de daño. Pues, osea, es que no se que extraño, tío. Que cosas más extrañas eh! Osea, aveces aparecen cosas muy extrañas dentro del juego. Que es de que Bueno, a Juan me habían vaciado bastante El HP ahí en Los Dexter y Grey Mons, no lo sé Vale, ahora solo tenemos que Vamos a los Mons Venga, tres más Y nos concentramos solamente En sacar Las líneas estas de Loomón ¿Veis? Por ejemplo, siempre que también hago esta quest También ya aprovecho Y como ya tengo que hacer todo esto Con esto, el siguiente aparece ya el boss Entonces pues cojo siempre Y mato también al boss Y pues son más tickets Pues bueno, pues que te llevas Mira, aquí hay otro Vamos a matarlo Voy a volar a volarme Por si acaso Que no me aparezcan más cosas raras Mira, ahí hay otro Traca, traca, traca Y listo Y para fuera Hay otro más por aquí Vale, pues ahora hay que matar Durumons Para que sumo Pues vamos allá Vamos allá Pap, 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 pap Ahí, ahí Vamos a ver Mundo menos Esta es la única parte Que se te voy a hacer un poquitín lenta Por este hecho, ¿sabéis? Porque es como Uff Tienes que hacer respawnear toda la línea entera, ¿sabéis? Y esto pues, bueno A veces se te va a hacer un poquitín Tardeoso Pero bueno Verdad, bastante rapidillo de hacer Y bueno Si utilizáis ya alguna jogger Si solamente vais para hacerla En verdad la hacéis rapidilla, ¿eh? Yo como ya os he dicho Siempre intento utilizar Digimons que pueda Levear Y sacar provecho máximo De Pues de todas las situaciones En las que estoy jugando Ahora ya actualmente Por ejemplo En Shadow Labrid No O sea Ya directamente voy a piñón Porque la verdad es que ya estoy Súper quemadísimo Con esas quests La verdad Porque sinceramente O sea Creo que salió en marzo O en febrero Y a día de hoy O sea Estamos en junio Y aún no lo tengo O sea Es algo O sea Increíble O sea Es increíble Y como vergonzoso a la vez O sea Que tengas que hacer Unas quests Tan Tan variables En las cuales Te tengas que aguantar Y tener que esperar Hasta la siguiente semana Para volver a realizar El mismo intento Y que a lo mejor Pues esa misma semana Tampoco tengas nada Vale Han de sumonear Bichillos de estos Ahora sí Vamos a buscarlo ¿Dónde están? A ver ¿Dónde han sumoneado? Vale Han sumoneado abajo Pues vamos abajo Y a ver si Se aparecen los decks Se aparecen los decks Bueno Los Los Doru Greymonks Normal A ver A ver O sea Es imposible O sea ¿Cómo va a haber Su Sumoneado Uno? Esta Va D ¿Qué está pasando Aquí? No puede haber sumoneado Solo uno Es imposible Qué raro Oye El juego Está un poquito Raro ¿Eh? El juego O sea ¿Cómo puede haber Sumoneado Solo uno? No tiene ningún Sentido Pero ninguno Ya eso hace que tengamos que volver a spamear Estos bicharracos Para que nos vuelvan a sumonear O sea What the fuck Bueno Pues nada ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ya Acaban de volver a sumonear Vale Ya Ahora sí que han sumoneado bastantes Pero ahora estáis viendo Perfecto Ahora sí No 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 Más de GX. Es que ya haciendo estas misiones, me forro a huevos, los transformo en dicores, los vendo o los uso, y así vas ganando bastante dinero mientras vas haciendo cosas normales que necesitas. Y por ahí han aparecido ya los primeros Doru Grey Mons. Sin que vamos a vayan. Vamos a grabar este. Si no se va a estar aquí incordiando. Mirad, chipbox set AT8. Ok. Gracias. 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 Muy bien. Vale, de momento ya hemos matado 3. Nuevo Boramón. Echame el 2. Ya ha aparecido el boss. Pues vamos a matar al boss. Listo, boss muerto. Y ya tenemos más tickets y ahora vamos y terminamos la misión. Porque acababan de spawnear por aquí los otros dos. Y ya tenemos más que romper aquí. Y listo. Vale, vamos a matar a estos. Yo a estos bichos siempre los mato. Porque como dan bastante experiencia. Pues matarlos nos ayuda muchísimo. A ganar más experiencia y nivel. Se ve un poquito más. Se ve. Y al máximo. Ya está. Bueno. Pues como ya veremos al máximo. Vamos ya a lo duro. Vamos a entrar en las cruces. Vamos a entrar. Vamos a hacer las últimas cuestas. 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 Vamos a matarlos. Vamos a hacer las últimas cuestas. 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 Vamos a hacerlas. 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 ¿Será super topo o qué? ¿Crees que la gente se va a volver a a inundar con él, creyéndose que volverá a ser el súper meta del juego. yo creo que no porque si porque aunque tenga las mismas características vale, su super attack speed como dice la gente cuyo, ahora hay muchísimos team que tienen el mismo attack speed vale y también attack skill break pero, o sea, suponiendo que sea exactamente igual, sea inferior y de todas maneras yo os explico el porqué porque al ser X necesitarías el peak of evolution y el peak of evolution pues, o pagas o no lo tienes mira a este cerdo, que guarro lo está robando que vago el cabrón, eh habéis visto, no? hostia, el cacho perro se ven aquí a quitarme los los dimos que yo me he farmeado ¿sabéis? y aquí está el último yo lo mato ya o si no si no me lo quitan que me las quitan de las manos esto es algo que a mí me da rayas o sea, estás tú ahí farmeándotelo ahí y luego viene un notas tío, guerra y dice oye, mira y te lo quita y es como oye, perdona o sea please y nivel 102 o sea, se sube bastante bien de nivel lo único, bueno yo ahora como al TNS ya estaba al 101 pues aquí cuesta un poquito más ya subir pero bueno tampoco es que cueste aquí pues mil mundos o sea, estoy flipando me quedan dos digitors ya no nos han dado mira que a veces llega a ser perra oh mira ya ha aparecido los grandes vamos a matarlo y bueno pues como os estaba diciendo o sea, vamos haciendo estas quests luego matamos los raids que hagamos aparecer o sea, ya son o sea, ya son pues son bastantes tickets que podemos ir consiguiendo pues mientras vamos haciendo después y bueno si nos podemos a farmearlos de acuerdo pues muy fácilmente al día podemos sacar como unos ced que es muy poco pues sí la verdad es que sí o sea yo lo veo muy poquísimo pero bueno los desarrolladores del juego fuman bastante crack porque la verdad o sea todo lo que te tienes que tirar para conseguir 10.000 tickets o sea es una burradísima es una burrada exagerada vamos a matar esto me ha aparecido más jugado o digicore muy bien me queda uno un digicore vamos allá papapapapap papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap una gigasadramona X y es una mierda, como aquel que dice, o sea, no es una mierda, pero no es mucho más fuerte que su propia BM normal, por lo tanto, es como, meh. Vale, a ver si me resultan ya el último Digicore. Menos mal, por fin. Y pues a entregar las quests. Estas son las quests que ya actualmente solamente hago aquí, ¿de acuerdo? Vosotros si estáis haciendo las, si no estáis haciendo las de Megamon X, pues hay un par, pues, bueno, que recortáis y las hacéis más rápido, obviamente. Y listo. Y de aquí pues ya hemos terminado, o sea, no nos hemos tirado ni una hora, ni mucho menos. Por lo tanto, o sea, está bastante bien, hemos conseguido subir de nivel también, pese a que nos han matado, y eso nos hace perder experiencia, pero bueno, no está nada mal. Así que bueno, hasta aquí sería este vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Estas son las misiones que suelo hacer diariamente junto con la pesadez del Shadow Labyrinth, ¿de acuerdo? Y bueno, luego el resto de misiones son las de los bosses, pues, ¿de acuerdo? De Fea Metismon, Aquilamon, Mamutmon, ¿de acuerdo? Que las tengo. Y cuando salen los bosses voy, los mato, las cojo y ya está. Pero bueno, eso solamente una vez al día, también, ¿vale? Pero más que nada estas misiones las cojo porque ya que hago el farmeo de los bosses, pues, pues lo hago. Y bueno, actualmente, pues bueno, como no están los bosses, pues no los puedo enseñar y no es plan de esperarnos ahí sentados a que aparezca, ¿de acuerdo? Bien, dadle a like si os ha gustado el vídeo, comentad vuestras opiniones, ¿de acuerdo? ¿Qué misiones hacéis vosotros? ¿Por dónde estáis actualmente? Y compartid el vídeo a vuestros compañeros. Y os quiero hacer saber que ya está creado el Discord, ¿de acuerdo? no, el Discord, déjame que os lo mire, en un segundito, a ver aquí, Discord, vale, es con hashtag DMO, ¿vale? GDMO, perdón. El nombre del canal, ¿vale? O sea, del canal del Discord, se llama Jonah Ricudo YouTuber, ¿de acuerdo? Así que bueno, si os tengo que invitar amigos para poder añadiros, pues bueno, pues ya me lo decís, ¿de acuerdo? Yo mi Discord se llama Jonah Ricudo, hashtag 6729, ¿de acuerdo? Lo publicaré también en YouTube en los siguientes vídeos, para que podáis ir entrando y tal, y pues bueno, pues, la guild, pues ya sabéis, aún sigue igual, ¿de acuerdo? Porque no he tenido tampoco mucho tiempo, ¿de acuerdo? Si os queréis unir a esta guild para participar, digamos, en mini eventos de ir todos juntos a matar bosses, a ayudaros a hacer Dungeons, a ayudarme también a mí a hacer Dungeons. Sé que algunos de vosotros también sois bastante buenos, como yo, jugando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso. Así que un saludo, nos vemos y un abrazo y hasta otra.